Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver la introducción al Semantic Kernel de Microsoft, que como bien sabéis, o bueno, los que seguís el canal, es una SDK para crear agentes IA. En principio, lo que he estado haciendo hasta ahora lo había hecho en Python, pero como prometí, iba a hacer una serie de ejemplos, no solo de esto, sino también del tema de cuantización de modelos y de cargar modelos cuantizados en CESAR. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con el Semantic Kernel de Microsoft en CESAR. Vais a ver que también es bastante sencillo. Para los que no estáis familiarizados con el tema, os recomiendo que veáis el vídeo anterior. Si tenéis alguna duda en encontrarlo, decírmelo en los comentarios. Ya os apuntaré al vídeo anterior, en el cual introducimos todo el tema de Semantic Kernel y está hecho en Python, no está hecho en CESAR, pero ya comentaba en el vídeo anterior de que el tema de CESAR estaba siendo muy prominente y que íbamos a empezar a hacer cosas en CESAR, como lo queramos llamar, para ver cómo está Microsoft poniendo bastantes esfuerzos en desarrollar librerías y todo alrededor de este lenguaje, pues porque por razones obvias, como comentábamos en el vídeo anterior, en CESAR las cosas van bastante más rápidas y hasta ahora, pues todo el tema de librería, de Machine Learning, Deep Learning, todo esto estaba, el acceso a GPUs, estaba restringido, bueno, con buen criterio, digamos, de muy buena manera a Python, pero ahora vais a ver cómo podemos empezar a hacer aplicaciones que hablan con LLM, son con cualquier librería de Deep Learning en CESAR. Entonces, bueno, lo primero, os he creado un pequeño proyecto en CESAR, lo anticipo de momento, yo no soy un programador en CESAR, entiendo el lenguaje como puedo entender otros como Java, R o cualquier otra escala, también he hecho pequeñas cosas, al principio muchas veces solo refactorear o convertir el lenguaje al propio Python o PySpar, con lo cual si hay alguna cosa que no esté completamente bien y todo eso, pues perdonad porque no soy un experto ni mucho menos en CESAR, estoy empezando en algunas cosas y sobre todo en el uso de, bueno, de las librerías que nos tratan con el, o que nos, o que trabajan con LLMs o con Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, pero estar seguros de que pronto esto estará resuelto. Bien, ¿cómo hemos hecho para hacer este programa, esta pequeña demostración? Bueno, lo primero que os tenéis que crear es un nuevo proyecto, un proyecto, esto es veces el VS Code, es Visual Studio, os lo podéis bajar, es gratuito también, lo podéis instalar, tarda un rato porque este programa es bastante más pesado que el Visual Studio, podíamos hacerlo también en Visual Studio, pero bueno, lo quiero mantener separado de momento, al hacerlo los que seáis programadores en CESAR, seguro que podéis darnos mil consejos de cómo hacer esto, porque ya os digo yo, esto es bastante rudimentario, pero bueno, lo que he hecho aquí al final es crear un proyecto, te vas a Project, utilizas una template, en este caso he utilizado una consola, console application, le das a Next, y le das un nombre, donde la vas a depositar, crear new solution, y luego aquí, yo he picado aquí, PlaySolutional Projecting Design Directory, le das a Next, y con eso en principio, pues está terminado, ¿de acuerdo? Una vez que habéis hecho eso, tenemos que instalar la extensión, si os vais a Tools, Nougat Package Manager, te vas a la consola, e instalas el Microsoft.Semantic Kernel, para esto tenéis que tener .NET instalado en la máquina, lo podéis instalar a la vez que instaláis el Visual Studio, si no, os tenéis que bajar un .NET, como mínimo, el 6.0, ¿vale? Porque si, a partir, creo que yo tengo instalado el 8.0, no sé muy bien la versión que tengo, pero bueno, como mínimo, el 6.0, para que esto os funcione. Desde el Package Manage Console, que como os digo, esto lo vais por aquí, Nougat Package Manage Console, también lo podéis hacer. Una vez que tenéis el .NET instalado, el paquete, es un binario que instalas en Windows, pues le das aquí, y bueno, yo lo tengo ya instalado, pero bueno, lo podemos repetir, que no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Y luego, pues una vez que tenéis instalados, yo lo que me he hecho también ha sido, en las variables de entorno de Windows, en este caso, ponerme esta, el acceso a la clave de acceso a mi OpenAI en Azure, y bueno, pues como veis aquí, los que no conocéis el lenguaje, pues es bastante similar al final al Python, en vez de utilizar import, usamos using, que es otra forma de importar las librerías, aquí estamos usando Microsoft Semantic Kernel, and Connectors OpenAI. Recordar de los conectores, pues al final era, como añadir un servicio al kernel, entonces aquí nos creamos el kernel, con CreateBuilder, lo tenemos en Builder, aquí estoy trayéndome de una variable de entorno, que la he puesto anteriormente, antes de lanzar el Visual Studio, porque si no, no nos la va a reconocer, tomo la variable del entorno, AzureOpenAI API Key, y la guardo en esta variable, y aquí creo el servicio, OpenAI Chat Completion, con el nombre del deployment, en Azure, mi URL, y aquí tengo la clave, luego creo el kernel aquí, y los pros, si recordáis, esto es un ejemplo, muy parecido a, creo que era el SK2 o el SK3, de los que, de los que hicimos en Python, en el vídeo anterior, y bueno, en principio, pues estamos, vamos a hacer una sumarización, lo que, too long, tldr, ya no recuerdo, espera que lo voy a buscar, que era, que significaba tldr, creo que era, too long, un momento, a ver si lo encuentro, too long, too long didn't read, lo voy a colocar aquí también, porque es una expresión, no sé de dónde viene esta expresión, lo vamos a poner aquí en un comentario, ¿vale? Por cierto, a mí me he creado un fichero, un nuevo fichero, con una extensión punto CS, y bueno, tú lo, lo que hacemos es sumarizar a una línea, cada uno de los, de los, por ejemplo, aquí las leyes de la termodinámica, y estas son las leyes, las leyes del movimiento, y con esto con un sola, aquí esperamos a, a que, eh, estamos lanzando, como veis aquí, de forma síncrona también, la invocación al, al kernel, que estamos haciendo, un invoc, eh, una invocación al, al propio LLM, y, le, como variable, le introducimos texto, y, en este caso, texto 1 y texto 2, hacemos dos, dos variables, bien, entonces, vamos a ejecutar, eh, vamos a, primero salvar los cambios que he hecho, y aquí hacemos, puedes hacer un debug, ya simplemente pulsándolo aquí, y esto ya te construye el, el binario, y si no te vas al, al, como se llama, build, build solution, o rebuild solution en mi caso, que tardará unos segundos, pues ya lo, ya lo ha terminado, y si os vais, el, al, al, directorio, donde, eh, tenéis el proyecto, este es mi proyecto, lo tengo guardado en otro, en, en un, en una carpeta, os vais a binario, debug, net.8.0, y aquí tenéis el ejecutable, si ejecutáis, el, el ejecutable, veréis, que, bueno, ha terminado, ha terminado muy rápido, pero podemos hacerlo también, por el, eh, en la parte de debug, para que veáis, que pasa, ah, no me, no me deja pasar, esta pantalla, un segundito, bueno, aquí veis lo que está pasando, y por qué no me, ah, un segundo, y como veis aquí, ahí tenemos las dos, eh, los dos, eh, extracciones que ha hecho, Energy can be created, destroyed, and the print crease, and crystal zero, este es, el primer prone, y el segundo Newton loves, objects in motion, stay in motion, unless act and all, hdlp, en samar, bla, 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 o sea, nos ha hecho un sumario, no es tan corto como, el primero sí que es realmente corto, estaba siguiendo el, el tdlr, tldr, pero el segundo, pero yo que lo podía haber resumido un poco más, bien, en función, en principio, tampoco es el, el, el objetivo, el, el ver el, el, como, como se dice, lo bien que, o sea, esto es un tema más de parámetros, parámetros que le mandaremos al LLM, lo único que quería que vierais es como esto, pues también, y la verdad es que funciona muchísimo más rápido, en, en, obviamente, en César, que, que en el propio, que en el propio Python, y, conforme se haya más grande, se, se, se cree más grande la aplicación, pues esto irá, pues hombre, es una optimización bastante potente, en, en cuestión de, de velocidad, y si al final de cuentas, la, la lógica, y la, y las características, lo que podemos hacer con el propio, eh, semantic kernel, es lo mismo que, que podemos hacer en, en Python, que de hecho, como, como os comentaba en el vídeo, que veíamos esto en Python, está mucho más desarrollada la, el SDK en César, que el propio, SDK en Python, y, y en Java, que es el, el tercer, el SDK que tenemos, eh, que lo que, ya os digo, el más desarrollado, en, en concreto, es el, el propio, eh, SDK en César. Con lo cual, eh, no solo para esto, sino como, como os prometí en, 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 en vídeos anteriores, también vamos a ver, todo el tema de, ONNX, que es la cuantización, de, de Microsoft, también, eh, como cuantizar modelos, y usarlos, en César, también, que ya lo, tenemos vídeos en el canal, de como usarlos en Python, pues los usaremos en César, y vamos a ver, si podemos combinar, incluso, las dos cosas, el, el Semantic Kernel, y un modelo cuantizado, en, 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 con ONNX, y cargarlo, en el propio Semantic Kernel, que yo creo, que esto, eh, va a poderse hacer, sin lugar a dudas, porque, tenemos otra, otra cosa pendiente, que es, los, eh, el trabajar con los, transformers de Hugging Face, que es una, ahora estamos trabajando con APIs, con el API de OpenAI, o con el API de, eh, Azure AI Studio, pero, eh, como os digo, tiene, la, la parte de transformers, de Olama, de, Mistral AI, o sea, que nos podemos conectar, a otras APIs, especialmente, a la de transformers, que es la que, estoy más interesado, muy bien, eso es todo, espero que os haya, sido de utilidad, seguramente, los desarrolladores de César, dirán, oh, que barbaridad, pero bueno, que sepáis, lo vuelvo a repetir, yo no soy un programador en César, lo entiendo el lenguaje, porque es, muy similar a, bueno, todos los lenguajes son parecidos, o por lo menos los que yo conozco, o sea, que entenderlos es bastante sencillo, y requerirá de, de un tiempo, para, para hacer, eh, las cosas, al mismo liber que las hacemos en Python, pero bueno, es un inicio, y quería enseñarlo, y que vierais que es tan sencillo, como lo que hicimos, eh, días anteriores, o ayer, o antes de ayer, en, en Python, lo dicho, el, los vídeos en Python están en, en, en el canal, si tenéis alguna duda, para poneros en contexto de lo que, de todo lo que os explico allí, lo queréis ver en Python, y luego podéis verlo en César, o como, como queráis, si no, comentar en el, en el canal, en el vídeo, y ya, ya os responderé. Venga, un saludo, hasta pronto, lo dicho, si os ha gustado, os ha, os, os ha sido de utilidad, eh, darle un like, suscribiros al canal, si no lo estáis hecho, eh, ya, y, eh, compartir con amigos y colegas, para que esto, para ayudarme a crecer en el, eh, en el YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto. un saludo. Un saludo. Un saludo.